...hasta el 2021 y bueno, también pensando en asumir un nuevo desafío como ser en la Cámara de Diputados que hemos sido elegidos en el proceso eleccionario que fue ayer y también preparando a la gente que va a ir incorporándose a nuestra sesión para que vaya haciéndose cargo y asumiendo responsabilidades porque uno ya tiene sus años y creo que es importante ir preparando a la gente porque la organización va creciendo diariamente y hay muchas estructuras que se van incorporando como ser el predio que ya está seguramente a fin de año será inaugurado y necesitamos cada vez mayor compromiso de nuestro dirigente, así que bueno, aceptando estos desafíos. Muchas caras nuevas y especialmente femeninas. Exactamente, como digo yo de que hay una ley que dice que tenemos que respetar el cupo femenino y bueno, lo estamos cumpliendo plenamente pero siempre mirando gente joven porque ellos quieren que tengan ese compromiso como lo hice yo hace más de 20 años y seguramente esto va a seguir así porque cuando uno quiere nuestra actividad es hermosa, la hotelería, la gastronomía tiene un hermoso futuro en esta provincia, faltan algunas cosas que hacer pero yo creo que nos va a permitir tener fuente de trabajo a través de esta actividad. ¿Cuáles son los objetivos cercanos que va a tener esta comisión directiva? Fundamentalmente, como les decía, es potenciar todo lo que venimos incorporando tecnología, mayores responsabilidades, crecimiento porque seguramente en un futuro no muy lejano vamos a tener que abrir delegaciones en el interior que eso va a ser una demanda y las manos a veces no nos alcanzan. La tarea esta que nos dio la minería con un fuerte desarrollo en el interior que si bien es cierto hoy está en un proceso ya de cierre pero aspiramos de que cuando vuelva a reverdecer esta actividad vamos a tener que estar muy atentos porque pretendemos de que todos los trabajadores de la actividad estén afiliados a nuestras organizaciones y que se atiendan en Catamarca y que nosotros podamos resolver la situación de todo ello. Rojas, doble responsabilidad. Por un lado la de diputado y también como representante o referente de un sector de trabajadores de la provincia, conocedor de esa realidad que viven en cada uno de los departamentos los trabajadores. Yo le digo, mire, hace 20 años que empecé esta actividad de conducir en los destinos de esta sesión al y muchos de los compañeros que tengo en la comisión han empezado junto conmigo. Ellos ya saben cómo funciona esto, ellos ya saben cómo debemos seguir creciendo, así que yo tengo la tranquilidad de que ya están formados, están consultanciados, inclusive los mismos afiliados ya los tienen como referentes porque les enseñé a que ellos tienen que tener el celular abierto las 24 horas y saber resolver los problemas tanto en salud, en la parte gremial, en el tema de lo que tiene que ver a veces con una fuente de trabajo que se abre o que están en un conflicto, así que ya los puse a trabajar, están cumpliendo normalmente, también el departamento de impresión tiene que ver con la recaudación que es muy importante, también están trabajando muy fuerte y ahora se incorpora uno más, así que la organización así como va creciendo también se va fortaleciendo a través de sus dirigentes. ¿Pueden salir proyectos importantes que tienen que ver con este tema? Indudablemente tenemos algunas ideas, ya vamos a ver cómo las podemos hacer, estamos pasando un momento complicado, ustedes saben perfectamente que las oportunidades laborales no son muy frecuentes y estamos muy preparados para ver cómo se vendrá este intento del Gobierno Nacional de hacer una reforma que seguramente nuestros dirigentes nacionales y también desde la mirada que nosotros tenemos vamos a aportar nuestras ideas y vamos a resistir todo lo que no sea oportunidades laborales. Las oportunidades de trabajo tienen que existir porque no puede ser que sigamos creciendo o que los ciudadanos tengan únicamente una opción de una beca, de un plan precarizado porque ese no es el futuro que nosotros pretendemos para nuestros descendientes, así que siempre las organizaciones gremiales estamos en la búsqueda de que el trabajo sea digno, indudablemente que es un fuerte desafío en un problema tan complicado desde lo económico. ¿Qué le dijo Luis Barrio Nuevo anoche cuando ya había una tendencia favorable el Frente para la Victoria? No, él está tranquilo porque él siempre ha apostado a que el peronismo tiene que estar en el Gobierno, buscaremos la forma de corregir aquellos resultados que han sido adversos en algunos lugares de la provincia, pero siempre buscando que el justicialismo gobierne la provincia. Esto tenemos que ser respetuosos de lo que deciden los ciudadanos, es el sistema democrático el que nos va a llevar y es los dirigentes los que tienen que agudizar las responsabilidades para que estas cosas sigan fortaleciéndose. Indudablemente que nos preocupa que hayamos perdido los votos que se han perdido, pero bueno, creo que todos tenemos una responsabilidad en esto y tenemos que trabajar fuertemente para revertir esto y que en el 2019 el justicialismo siga gobernando la provincia.